Cariño, con honor, queremos hacerle estrella formal ya de esta sala de consultación para el desarrollo, para el desarrollo de la salud de la comunidad y la salud de esta persona. De verdad que hoy estamos muy agradecidos por este trabajo que ustedes hicieron para también el disfrute de los maestros y maestras, que es una herramienta muy importante ahorita en esta etapa de pandemia y que la educación es a distancia. Y muchos de los docentes no contamos con computadoras en nuestro hogar. Y hoy día, bueno, ya tenemos la sala de consultación que podemos usar para eso, para todo lo que es la pandemia de la pandemia. De verdad, muchísimas gracias. Veinte equipos, veinte equipos de última generación para que nuestros niños, nuestra juventud, nuestros maestros, maestras en esta época, que están utilizando la educación a distancia, que tengan las facilidades de su propia escuela. Así que agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro a través del ministro del despacho, de Conatel, de Cante B, de todos los entes adscritos al despacho de la presidencia y a Conatel por estos espacios recuperados para nuestro niño. También tenemos un compromiso que es con las canchas internas. Gracias a Dios que llegó el mayor general López Vargas, por allí está el presidente del FONA. Jaro Clemente, que yo les dije que vinieran para que vieran las canchas, que hay que recuperarlas. O sea, tenían la pintura, pero no vale la pena pintar con tanto hueco. Entonces, es hacer como hicimos con la cancha de al lado, que esa también era puro hueco y quedó impecable, pues, nuevecita. Y así debemos dejar las canchas, porque aquí practica kinkimbol, las niñas, boli, boli, y son dos canchas, ¿verdad? Son dos canchas, no se me ha olvidado. Entonces, es importante la recuperación de todos estos espacios.